Diversos organismos y asociaciones de Nuevo Laredo de Tamaulipas señalan que están trabajando en estrategias para mejorar el desarrollo de la ciudad. Acciones como apoyo a las pequeñas empresas, propuestas para infraestructura y obra pública, es lo que se necesita con mayor rapidez para que la ciudad esté encaminada a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Los objetivos principales es que desarrollemos a Canasintra de tal forma que sea un organismo reconocido, una cámara localmente y estatalmente reconocida como un organismo que promueve el desarrollo de las MIPIMES, que también promueve el crecimiento de la industria local y al final del día que sea reconocida también como un organismo que promueve el desarrollo local a través de sus mismos afiliados y con otros organismos también que trabajan aquí. El tema de la infraestructura es muy importante ya que la ciudad cuenta con espacios para seguir creciendo. El tema de movilidad, el tema de infraestructura en la ciudad, el tema de desarrollo, desarrollo en lo profesional, en materia laboral, en la necesidad que tiene la ciudad de la obra pública también es fundamental y trascendental para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Son los temas que vive tratando el Consejo de Instituciones. Además es importante aprovechar el flujo comercial que existe entre México y Estados Unidos, promoviendo a Nuevo Laredo en otras entidades. Promover, no dentro del municipio, sino hacia el exterior, irnos a otras entidades federativas, pues para promover ese liderazgo en el comercio exterior, que es el principal ícono económico en Nuevo Laredo. Cabe mencionar que los organismos también están preocupados y ocupados en el tema del cuidado del agua, ya que la sequía en Tamolipas crece cada día más. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.